Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo y a tenéis disponible el contenido de marzo de Playstation Plus Bueno, empezando por Mass Effect 3 y acabando por Deathora Life 5 Que la verdad es totalmente impresionante, dos juegos totalmente recomendables al 200% Y que bueno, que los tiene gratis en Playstation Plus Ya sabéis que están regalando totalmente juegazos Y que realmente por 15 euros, 90 días o 50 euros un año Bueno, es poco comparado con la cantidad de juegos que os podéis descargar gratuitamente Y la verdad, pues bueno, ya está, ya tenéis disponible el Mass Effect 3 y el de Zora Life 5 La verdad, dos juegos que ya tengo, que me jode bastante ya tenerlos Pero que bueno, no me arrepiento porque son juegazos y los he pagado con gusto, la verdad Y bueno, nada más chavales, recordad nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao